Hay un fenómeno que es el cambio climático, que está haciendo cambios a los climas locales y eso por consiguiente también está haciéndose presente las predicciones que se hicieron hace varias décadas. Van a haber eventos climatológicos extremos, como los ciclones, que se presentan con mayor frecuencia. El paso de un ciclón derriba mucha vegetación y esto es combustible en los próximos años y este combustible eleva el riesgo de que se presenten incendios de gran magnitud.